El incremento de personas diagnosticadas positivas a la COVID-19 en los últimos días en el municipio de Las Tunas precisa reforzar las medidas de bioseguridad sanitaria en todo el territorio desde este viernes 19 de marzo. Una mayor restricción de movimiento, cierre de instalaciones y vigilancia reforzada en la comunidad se encuentran entre las medidas anunciadas ante la compleja situación. Hoy en el territorio contamos con 14 focos abiertos y se han adoptado una serie de medidas como el cierre de todos los bares del sector estatal y particular. Dígase en el sector particular, Bellavista, el Crisol, el Caché, los bares que solamente la bebida que se van a vender es bebida para llevar. Se prohíbe la venta para consumir en el lugar de las dispensadas, refresqueras, cuaraperas, jugueras, los termos y cremerías. En el parque temático la dispensada que hay no es para consumir en el lugar, es para llevar. De igual forma las cremerías incluyen la Copa, las Antillas, el Dos Palmas, las 40 y el Oriente, es decir, todas las cremerías que tenemos nosotros hoy en el territorio. Se refuerza el control de las medidas de distanciamiento en todas las colas, eso a través de los grupos de apoyo, los compañeros de la DI y el MININ, se va a reforzar la vigilancia para mantener el distanciamiento en las colas. Se prohíbe la entrada de personal de otros territorios a comprar en las tiendas MLC. De igual modo se incrementan las pesquisas en comunidades, centros laborales y estudiantiles, fundamentalmente en aquellos grupos de población que están en vigilancia y donde existen focos abiertos. Se autoriza las cartas de salida fuera del municipio solo a las personas que tienen turno médico con la documentación actualizada. De igual forma habrá retención y limitación con la transportación pública. Para entrar y salir por el punto de carretera del Yunque hay que mostrar la carta de autorización de viaje, incluidos los carros de turismo con viajeros nacionales. Entre las medidas está también el incremento del teletrabajo y trabajo a distancia, lo cual deben organizar detalladamente las administraciones. En el caso de los módulos que venden las cadenas de tiendas, tanto TRD como CIME, esto vamos a continuar nosotros como tenemos el programa organizado. Esto es lo que aquí hacemos un llamado a la población, mantener las medidas establecidas, el distanciamiento, el uso del nasobusco. Desde el Grupo Temporal de Trabajo en el municipio de Las Tunas, se exhorta a la población a adoptar actitudes responsables y elevar la disciplina social para contener los contagios de la COVID-19. Julián Velásquez, LTV Noticias.